Cambiamos de tema porque la policía conformó un equipo élite para capturar a los integrantes de las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá, responsable de ordenar, según las autoridades, el plan pistola en contra de los uniformados en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Tras el ataque de tres sicarios en el sector de colonos de San Vicente del Caguán, Caquetá, que dejó un policía muerto y otro herido, las autoridades responsabilizaron a las disidencias de las FARC que comanda Alexander Díaz Mendoza alias Calarcá y por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos por su captura. Uno de los cabecillas de estas estructuras es conocido como Calarcá, es uno de los sujetos narcotraficantes más buscados por la Policía Nacional. Con toda seguridad vamos a llegar a él para llevarlo a la justicia. Desde Bogotá fue enviado un comando especial para la investigación y captura de los responsables del ataque criminal. La Policía Nacional ofrece hasta 100 millones de pesos a quien nos brinde información por la captura de los responsables materiales de este hecho. Según la investigación, el plan pistola se habría iniciado luego de la captura de alias Maneto y Willington y neutralización de alias Cipriano González.